De nuevo con todos ustedes, apreciados amigos y amigas en este su espacio, Pastores con Olor, Ovejas. Estamos hablando de la responsabilidad social, de la justicia social, pero también vamos a tomar este breve espacio para hablar en el contexto de este Día de los Padres que se aproxima, ya lo que el mismo Papa Francisco ha hablado sobre la educación, la formación de los hijos y un conjunto de frases que nuestro Papa Francisco ha venido diciendo. Así es, el Papa Francisco preocupado porque los padres no sean simplemente unos jefes de casa, sino realmente hombres preocupados por el bien de su familia. Y por eso vemos al Papa que nos dice, Padre, que un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios y libres. Y eso es importante saber también, Padre, que esos siete consejos extraídos de las catequesas dedicadas al tema de la familia del Papa Francisco para ser mejores padres y crecer con tus hijos. Así es. Entonces es importante, no porque no se trata de tener hijos iguales, lo mismo, que funcionen como robón, no, 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 sino gente libre, responsabilidad, con libertad, antes formaban en el seminario. ¿Verdad que sí? Así es, libertad y responsabilidad. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Quién era? ¿Qué formador? No vamos a decirlo. ¿Había un formador? Yo creo que era rector. Yo creo que sí, yo creo que sí, que era de esta teoría. Sí. Vemos, Padre, como el Papa no quiere, recuerda que los padres no andan buscando que los hijos sean clones, sean copias suyas, sino que estos sean verdaderamente personas que con su libertad y con su propia sabiduría, pues puedan seguir hacia adelante y por esto le ayudan, por esto le orientan, por esto les encaminan para que sean personas auténticas. Claro que sí y seré feliz cada vez que te vea actuar, decía el Papa, con sabiduría. Y me emocionaré cada vez que escucho hablar, te escucho hablar con rectitud y eso es muy importante, hablar con rectitud, esa sabiduría de los hijos con sus padres, pero también de los padres con sus hijos, esa educación que tienen que dar los padres. Y es importante que los padres se formen, los padres porque ahora mismo los padres tienen un desafío, un reto. ¿Y cuál es? Bueno, formarse porque hay los hijos con estos medios de comunicación, con toda esta tecnología, pues se van formando y están mucho más, a veces, mucho más formados que los propios padres. Entonces hay que actualizarse, papá, mamá, hay que actualizarse y hay que prepararse incluso para formar a los hijos. Una de las grandes dificultades, padre, que ha tenido este nuevo modelo de educación a distancia, es justamente la poca formación de muchos padres que no tienen la capacidad para acompañar a sus hijos, ayudarles a hacer tareas y demás. Y por eso vemos que el Papa también recomienda que el rigor y la firmeza, antes que complicidad y protección, mejor padres incomprendidos que endebles. Claro, sé que sí, muchas veces mejor que los padres sean incomprendibles, que muchas veces padres débil, flojos, que no tengan la capacidad para llevar adelante. Por eso esa firmeza y ese rigor, claro, desde el amor, esa firmeza y ese rigor desde el amor, antes de esa complicidad, antes de esa protección, de muchas veces hijos que se crían con todo, apoyado con todo y realmente después su formación, su capacidad es muy débil, porque como lo ha recibido todo, como lo ha tenido todo, pierde esa esencia. Entiende que siempre hay que darle todas las cosas. En pocas palabras y en buen dominicano, padre diría el Papa, no queremos padres apoyadores. Los padres apoyadores no le hacen un bien a sus hijos, al contrario, le hacen un daño, porque luego van a tener un hijo que solo va a saber exigir a la sociedad y nunca va a entender que tiene también que aportarle a esta. Bien, un padre sabe bien lo que cuesta transmitir una formación, una herencia, unos valores, unos principios, porque hay padres que han tratado de formar a los hijos y no han podido, han formado de una forma y después los hijos salen de otro. Por eso ellos saben realmente lo que cuesta transmitir valores, principios, herencias, cercanía, dulzura también, cuánta firmeza también, cuántas cosas no han querido los padres que sus hijos sean verdaderos modelos y le han formado incluso con mucha delicadeza, pero no han podido. Entonces, los hijos hay que educarlos, educarlos en la fe, en la verdad y también la transmisión de la fe. Un padre no puede olvidar la transmisión de la fe con los hijos. A mí, o yo felicito a esos padres, a esas familias que van con sus niños a la Santa Eucaristía y que los van educando y ellos van participando, se van formando, van acogiendo de ese ambiente familiar y ese ambiente también eclesial. Así es, una recomendación que queremos hacer a todos los padres desde aquí, desde su programa Pastores con Olor a Oveja, es justamente a partir de lo que usted decía, Padre Kennedy, es que no se desesperen en la formación de los hijos. Ya veíamos el Evangelio, la calma, la calma. ¿Por qué? Porque como ya usted decía, no siempre los hijos van a hacer lo que ustedes le han enseñado, porque aquí también entra su libertad. Sin embargo, padres no dejen de hacer su parte, no dejen de hacer su misión, no dejen de hacer su función como hizo Jesús. ¿Cuántos pueblos no se han convertido aún? Sin embargo, aún así Jesús hizo su parte, que era redimirnos. Asimismo, los padres en los hogares, su parte es justamente la educación con firmeza de sus hijos, ese no apoyarlos, no ser apoyadores, pero sí encaminarlos para que sean personas de bien. Hay otro punto, Padre, que es la presencia de los padres de familia con los hijos en su casa, en su hogar. Esos esposos cercanos, esos padres cercanos que están ahí, que no se pasan las 24 horas hablando de trabajo y también hablando de economía, sino que son padres acogedores, cercanos, amorosos con sus hijos. Así es, tantos padres que trabajan para su familia, pero no trabajan por su familia. Y es una pena ver cuántos hogares se van desintegrando, a pesar de que cada día inclusive entra más bienestar económico. Sin embargo, se van desintegrando porque los padres están tan introducidos en el trabajo, pues que se olvidan de la presencia dentro del hogar. ¿Y cuánto necesitan los hijos tener a su papá ahí, comer con su papá, salir un fin de semana con sus padres? O las esposas, ¿cuánto necesitan aprovechar, qué sé yo, Padre, un San Valentín, un día de las madres, un día de cumpleaños? Pues salir con su esposo, dejar los hijos, que los cuide otra gente ese día por lo menos. Pero esa cercanía no se puede perder, porque más que el dinero y más que todo lo que ustedes puedan llevar a las casas, la familia los necesita a ustedes. Claro que sí, esos padres que están cerca de sus hijos, pero que le dan amor a sus hijos. Recuerdo un joven, un adolescente, que dijo que él se sentía muy mal porque su padre nunca le había dicho que estaba orgulloso de él, pero sí de su hermana, que le había dicho a la hermana y a él no. Y qué triste estaba ese jovencito, ese adolescente, porque su padre nunca le había dicho una palabra de ánimo, a pesar de sus estudios, a pesar de su esfuerzo, no había dicho una palabra de ánimo. Padres presentes siempre, padres cercanos, padres amorosos, y padres que rezan. Así es. Eso es fundamental también, padres que oran, que están ahí con su familia, pidiendo, intercediendo por todo. Y eso es fundamental. Pues nada, vamos a una pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Oveja. No nos cambien, quédate. Llegando acá a la parte final, queridos hermanos y hermanas, tenemos un conjunto de actividades y de avisos que decirle en la parte final de este, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. ¿Qué tenemos para esta semana que hemos tenido, padre? Así es, tenemos varias actividades. Primero, tenemos una invitación de Monseñor Faustino Burgos, auxiliar y vicario episcopal territorial de Santo Domingo Oeste. Este, todas las semanas, tiene un programa que se llama Conversando con el Obispo vía streaming. Eso se hace por Facebook, también se hace por YouTube, por el Facebook y el YouTube de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Oeste. Están todos, nos están invitando cada cuarto sábado del mes. Así que por ahí nos esperamos. Yo estoy contento, feliz, porque gracias a Dios nuestros pastores están navegando, están supergidos en los medios de comunicación con las nuevas tecnologías, también los sacerdotes, también los seminaristas, también los movimientos, carismas, comunidades, van entrando al mundo de la tecnología. Eso es lo bueno que trajo la pandemia, padre. Así es, así es. Lo bueno realmente, porque cómo entra el mundo católico a las redes sociales. Vemos también cuando es día de un santo, cualquier santo de la iglesia. Ahora, el viernes, el viernes pasado, 16 días de Nuestra Señora del Carmelo, Estela Maris, oye, vimos un conjunto de imágenes hermosas, de promo, de publicidad, de historia. Entonces, aprovechar la tecnología para la evangelización. El mismo Juan Pablo II decía, no tengan miedo a aprovechar las nuevas tecnologías para la evangelización. Hay un documento que se llama Rápido Esvilupo, y ahí usted puede encontrar de todo eso. Rápido Esvilupo, pronto desarrollo al traducido al español. Y, por otro lado, el día 19, es 19 de julio, tiene el Santuario San José, Santuario San José de la Paz. Ahí tiene la celebración, 6 de la tarde. 6 de la tarde, el Santuario San José tiene la celebración. También, ¿qué hay el 16, padre? No, 24 de julio. 24 de julio. Ese día es la ordenación del nuevo obispo de San Francisco de Macorís. Así que ese día toca ir a San Francisco, padre. Yo le invito desde ya por nuestros medios, Televida, Vida FM, Radio ABC, y toda nuestra plataforma de las redes sociales a participar de esa ordenación episcopal del nuevo obispo de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, el nuevo obispo. Monseñor Alfredo de la Cruz. Monseñor Alfredo de la Cruz. Ahí. Antiguo rector de la Universidad Pontificia, así es, Católica, Madre y Maestra. Universidad Pontificia, Católica, Madre y Maestra. Entonces, el equipo de Televida va a estar en San Francisco de Macorís y vamos para allá a compartir, apoyar y a motivar toda esta celebración que es una gracia que nuestra iglesia con frecuencia tiene actividades, ordenaciones episcopal, ordenación presbiteral, diaconal, retiros, retiros, convivencias, peregrinaciones, visitas, confirmaciones, sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Un conjunto de actividades. También le comunico que ha dicho nuestro alzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, que el día 10 de septiembre va a estar en el Santuario Cristo de los Milagros, ahí consagrando el altar. Es una liturgia hermosa ese día, se llama La Dedicación del Templo. La Dedicación del Templo. Y en esa liturgia va a ser consagrado el altar y también todo ese santuario hermoso de Vallaguana. Y después de eso, de que esté consagrado, a peregrinar. Yo invito a todas las comunidades, después del día 10 de septiembre, a peregrinar ese santuario hermoso, espacioso, majestuoso que tenemos en Vallaguana, en el Cristo de los Milagros. ¿Qué más, Padre? Para allá vamos todos, Dios mediante. Dios mediante. ¿Verdad que sí? También. Así es. Vamos a ir a San Francisco, pero también vamos a ir a Vallaguana, a Monteplata. Padre, también hay otro evento que hay que comenzar a anunciarlo. El día 15 de julio, no, de agosto, comienza el año jubilar de la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Esa coronación se llevó en el Parque Independencia, ahí cerca del santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, en la calle Hosto, un santuario hermoso que tenemos, un santuario también lleno de espiritualidad en la zona colonial. En la zona colonial tenemos ese santuario. También va a haber un año completo dedicado a la Virgen de la Alta Gracia, porque por la coronación el centenario, el centenario, los 100 años de haber sido coronada nuestra Madre la Virgen María, ahí en el santuario, en la zona colonial. Por eso, a vivir esa espiritualidad mariana. Muchas actividades vienen, Mariana, en el próximo año jubilar, retiro, peregrinaciones, convivencia, también eventos, marianos, canciones, conciertos, etcétera, etcétera, para celebrar en grande la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia en todo un año. El día 15 de agosto comienza, pero es todo un año de celebración a Nuestra Madre, la Virgen de la Alta Gracia. Así que artillen sus rosarios porque durante este año vamos a pedir con mayor intensidad la intercesión de Nuestra Madre por todas las situaciones de este país, ella que es nuestra protectora y que hasta ahora pues podemos decir Padre que lo ha ido haciendo bien, pero pues seguimos orando a Nuestra Madre y con Nuestra Madre para que su hijo pues siga inundando, siga acompañando y encaminando nuestra patria dominicana. La Virgen María siempre ha ocupado un papel preponderante en la Iglesia. Por eso el pueblo la venera, el pueblo la aprecia, el pueblo la quiere y es nuestra Madre espiritual. Recuerdo yo también que en la oración de Monseñor Nowell dice que ella es protectora, ella es la que nos auxilia en esos momentos y momentos duros de la vida precisamente como es este momento de pandemia. De manera que a celebrar ese año jubilar el día 15 de agosto comienza. Lo ha querido la conferencia del Episcopado Dominicano, lo han querido todos los obispos. En cada diócesis del país va a haber un templo donde se podrá ganar indulgencia plenaria a partir del 15 de agosto, donde se podrá peregrinar, donde se podrá ir. Ya cada obispo va a seleccionar ese templo donde se podrá ganar indulgencia. Y en Santo Domingo el arquidiócese, ya lo sabemos, el santuario Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial, ahí vamos a ganar indulgencia plenaria, el perdón de todos los pecados, de todas las consecuencias y reminiscencia, todas las penas que deja el pecado en nuestras vidas. Todas esas cicatrices serán borradas, Padre. Así es. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa, de manera que vamos a darle la bendición pidiendo al Señor que siempre les guarde, les proteja, que les cubra para que puedan caminar cada día en la luz del Señor y para que puedan también la madre protegerlos de todo este coronavirus, de todas estas situaciones, para que nunca llegue a nosotros las enfermedades, sino la gracia de Dios. Padre, ¿algún mensaje final para los fieles? Bueno, pues motivarle, seguirle motivando, Padre, a los que aún no se han vacunado, mira cómo empezamos una desescalada, ya que mencionas el coronavirus, empezamos una desescalada en este proceso de toque de queda, estado de emergencia y es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos pues poner nuestro granito de arena, ahora se nos exige la vacuna y lo mejor pues es que lo hagamos. Padre, ¿ya estás vacunado? Ya, yo tengo dos dosis. Yo tengo mis dos dosis también, así que le seguimos motivando y como dice el Evangelio, con calma, con ternura, como Jesús nos enseña, a vivir como verdaderos pastores, como verdaderos cristianos. Pues nada, vamos a impartir la bendición y que esta bendición pueda caer a todos los enfermos, a todos aquellos que están pasando momentos difíciles, pero también a todas las familias nuestras, nuestros hogares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.